¿Cómo no? ¿Por qué soy así? Así como, cariño. Si Dios nos ha hecho perfectos. Somos perfectos. ¿Tú me duras y es verle ahí? No hay. No hay sego. ¿Eres médico? Yo no. Y ellas. ¿Cómo son estos dedos, por favor? Son preciosos. Son horribles. Son preciosos, míralos. Yo veo estos dedos de los pies. Me parecen una preciosidad. Y... ¿Qué? ¿Cómo? Quería hablarte de Héctor. Yo arriba, en las colmenas, lo veo bien. Me basta con que te sientes amar. Y si no, siempre puedes hacer como tu madre. Mira al patrullo. Enrico, ¿tú crees que cuando estaba en la tripa de amargo salió mal? ¿Qué preguntas son esas? ¿Todo suele bien? ¿Qué te habráñido vuelta en mango de Iskio Gusuari? ¿De si has votado reti? Que ese niño está muy confundido. No va a estar confundido, ama, que tiene ocho años. De verdad, ¿no entiendes eso? Tiene ocho años, es un niño con una sensibilidad especial, que está explorando, no está confundido. Todas habláis y es muy fácil opinar, pero la que tiene tres hijos soy yo. Y es un niño con un niño con una sensibilidad especial. ¡Gracias por ver el video!